El próximo 1º de diciembre México vivirá una nueva transición presidencial, pues culminará el sexenio de Enrique Peña Nieto e iniciará el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que Angélica Rivera, esposa de la UN Presidente de México, también está disfrutando los últimos días en Los Pinos tras seis años como primera dama del país. Angélica Rivera, a quien se le recuerda por su trayectoria como actriz en Televisa, fue muy cuestionada por los medios nacionales debido al estilo de vida que llevó durante todo este sexenio. Costosos vestidos, viajes a distintas partes del mundo como París, China, Rusia y el Vaticano, los lujos que presumían sus hijas como fiestas y joyas, además de la polémica Casa Blanca fueron algunos regalitos. El sonado escándalo por la Casa Blanca, que obligó a Angélica Rivera, por culpa de Peña Nieto, a dar la cara www.https.com.arrobaunivision.com.arrobaunivision. Estos vestidos son de alto prestigio y como tal, sus precios ascienden a los 6.000 de dólares, poco más de 100.000 pesos mexicanos, eso sin contar los accesorios de joyería fina hechos en México y Francia. Uno de los momentos más criticados de Angélica Rivera fue cuando recibió la visita del Papa Francisco al usar un vestido blanco. De acuerdo con el protocolo de la religión católica, sólo las reinas que profesan dicha religión, como la de España, pueden usar vestuarios blancos. Sin embargo, la primera dama fue en contra de lo establecido por el Vaticano al utilizar un conjunto blanco cuyo valor ascendió a los 100.000 pesos. En la visita del sumo pontífice a nuestro país, Angélica Rivera presumió otro vestido de color verde olivo que al igual que su modelo anterior, fue diseñado por el famoso diseñador Benito Santos, el costo ascendió a los 120.000 pesos. Otro de los atuendos que provocó una gran furia en redes sociales fue el vestido dorado que lució Angélica Rivera durante una de las famosas ceremonias del Grito de Independencia, outfit que fue valorado en poco más de 100.000 pesos. Por si no fuera suficiente polémica, las hijas de Angélica Rivera pusieron su granito de arena en redes sociales por el estilo de vida que llevaron durante el sexenio. Sofía Castro celebró sus 22 años en la ciudad de Nueva York. Esto a primera vista no llamaría la atención si no fuera porque es hija de la primera dama de México, pues algunos usuarios de las redes sociales señalaron que su trabajo como actriz en obra de teatro, no le alcanzaría para tener esos viajes. Otra de sus hijas Fernanda Castro, fue objeto de la polémica en este sexenio al estudiar en una de las universidades de música más prestigiosas del mundo, la Berkeley College of Music. Con información de Excelsior, Publimetro y Soy Carmine Fotos de Instagram y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.